Hola amigos, espero que estén pasándola bien, ya para cerrar el año casi y bueno, estamos cerrando con estos trabajos que se presentan y el ejercicio de hoy está relacionado con un descuido en el sistema de enfriamiento lo que dañó este componente es la junta que separa la cabeza del motor con el monobloc que aquí se aprecia, estas son ya las juntas nuevas, ya fueron reemplazadas aquí está, y bien, entonces vamos a recalcar esta parte como siempre las revisiones señores, las revisiones nos pueden evitar costos innecesarios y tiempos muertos en los equipos pues bien, y aquí estamos todo lo dañado, ya estamos en el proceso de ensamble y aquí está mi compañero apoyándome, claro que sí y estamos avanzando bastante bien, todo bien pues bueno, aquí está la pieza dañada la verdad, hay que tener mucho cuidado, aplicar los check-lears, las revisiones y bueno, hay que cuidar estos animalitos que son muy productivos pero que en un descuido nos dejan muy mal pues bueno, estamos a los órdenes, espero que sí quedamos contentos con ustedes compartiendo estos ejercicios y hasta pronto